Sigue creciendo la lista de los aspirantes a la gubernatura interina de Puebla, todo un recreo. De ayer para hoy se sumaron ocho aspirantes más, en total ya son 31 nombres los que se perfilan para el puesto. Los nuevos aspirantes son el diputado de Morena Héctor Jiménez Jiménez, así como el diputado Héctor Eduardo Alonso Granados. También se encuentran ahí los nombres de los licenciados Francisco Antonio Tenorio Adame, Filadelfio Lucero Lucero, Alejandro Sebastián Pérez y Eduardo Juan Cano Farrera, al igual que el empresario Francisco Javier Sánchez Carpinteiro y el exalcalde de Ciudad Cerdán, Juan Navarro Rodríguez. Bueno, como les decíamos ayer, ayer había 23, hoy 31, no es indispensable que quien se vaya a elegir como el gobernador o gobernadora interina esté en esta lista. Esta lista es un mero trámite, una mera buena intención de quienes están postulando, porque igual no aparecían en el radar de los 41 diputados. Sin embargo, bueno, pues esta lista puede ser buena consideración, una buena manera de tomar en cuenta perfiles idóneos para lo que estamos buscando en la gobernatura interina.